el compartir la pantalla para poder este observar como han ido realizando sus introducciones que muchas de ustedes conocen acerca de este tema pero lo vamos a repasar nuevamente para que nuestro trabajo integrador salga muy bien y vamos a dar inicio agradeciendo a Dios por la vida por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar ustedes saben que los tiempos de nuestra vida son muy ajustados, que muchas veces le damos prioridad a nuestros quehaceres, a las cosas diarias y no le damos tiempo, aunque sea pequeños minutos a Dios, agradeciéndole por todo lo que nos da, a pesar de las cosas tristes que nos pase debemos de ir agradeciendo, por eso decimos todas, en este momento de mi vida, cierro los ojos y lleno de fe en ti y seguro de que mi oración encontrará respuesta te digo Padre Celestial sé que todo lo que está pasando ahora es parte de tu plan por favor solo ayúdame a superarlo tómame de la mano y muéstrame el camino hacia días más felices amén chicas y que todo nos vaya bien y a pesar de la tristeza que ustedes pueden tener solamente Dios conoce lo que está pasando en cada una de ustedes que les dé la fortaleza necesaria para que pueda desatar esas tristezas y podamos seguir adelante entonces hoy día vamos a recoger nuestros saberes previos a ver recuerdan qué actividad realizamos la semana antepasada ¿quién recuerda qué es un ensayo? ¿quién recuerda cuáles son las partes de un ensayo? a ver las escucho ¿quién desea participar? yo voy anotando aquí sus nombres ya estamos a puertas de acabar el ciclo miren ya estamos ya quincena y nos falta dos o tres clases tres clases más para culminar el ciclo académico a ver ¿quién me dice? mis las partes del ensayo son desarrollo no este ¿cómo se llama? este eso no y Nis no introducción desarrollo y este y conclusión Nis muy bien muy bien estamos muy bien hija y al finalizar ¿qué debe llevar un ensayo? ¿qué se debe? este el este o sea lo que hemos utilizado las fentes es el índice como no no exacto las referencias bibliográficas mis las referencias bibliográficas muy bien muy bien a ver entonces ¿quién nos dice? muy bien hija Isaida ¿verdad? sí mis muy bien Isaida ya ¿qué es un ensayo? ¿quién nos dice qué es un ensayo? profesora buenas noches buenas noches Rosita dime profesora usted no se ve que el ensayo era un género literario donde el autor en este caso nosotras que debamos hacerlo podríamos realizar nuestra nuestro escrito nuestro lo que tengamos en idea o sea podemos interpretarlo y expresarlo de una manera libre y personal de acuerdo a nuestra perspectiva en el cual estamos viendo en este caso lo que querramos del tema que querramos hablar muy bien muy bien este nombre el nombre Rocío Girón la profesora Rocío Girón muy bien Rocío es la apreciación que uno tiene respecto a un tema ¿no? pero nosotras nos apoyamos en un ¿en qué nos apoyamos? es mi apreciación crítica respecto a un tema son mis aportes apoyados también ¿en qué? ¿en material? en lo que dijo Isaida ¿en lo que dijeron ustedes apoyados ¿en qué? en referencia exacto en referencia bibliográfica muy bien muy bien mi cámara está mal muy bien y ya recordando entonces ya estamos fresquitas ya hemos recogido nuestros saberes previos vamos a empezar con la actividad de hoy por ejemplo aquí tenemos un modelo de la introducción de un ensayo ¿no? sobre las redes sociales miren lo que dice aquí a ver ¿quién desea leer? ¿puedo leerlo yo? sí a ver miren cómo se hace la introducción más o menos tenemos una idea a ver vamos Eliana buenas noches misita buenas noches compañeras las redes sociales cambiaron la forma de relacionarse pero como comúnmente se cree ese cambio ha sido completamente negativo existen varias posturas al respecto algunas personas creen que las redes sociales solo implementaron cambios positivos y otras sostienen que esos cambios solo son negativos sin embargo existen posturas que sostienen que las ventajas y las desventajas no dependen de las redes sociales sino de los usuarios en relación con este tema se explicará en qué consiste cada una de esas posturas ahí está la referencia bibliográfica gracias misita ahora miren acá donde está sombreado de rojo o sea aquí nos estamos dando estamos introduciendo qué son las redes sociales y cómo han cambiado la forma de vida de muchas personas respecto a la comunicación pero también es muy importante dice saber que ha tenido buenos efectos pero también ha sucedido que ha traído cambios muy negativos en la comunicación que existía entre las personas entonces dice pero sin embargo dice aquí el autor sin embargo existen posturas que sostienen que las ventajas y las desventajas no dependen de las redes sociales sino de la actitud del usuario el usuario qué uso lo da mis exacto qué uso le está dando a estos medios virtuales entonces respecto a estas posturas yo digo ¿no? por ello el presente trabajo el presente ensayo tratará sobre estas posturas explicará sobre estas posturas entonces seguido de eso será el desarrollo de este ensayo entonces acá hay un modelito acá hay otro modelito a ver ¿quién nos lee? presente mis buenas noches buenas noches a ver mis los descubrimientos siempre han asombrado a los científicos y al resto de las personas por eso casi siempre un nuevo descubrimiento es comentado analizado y divulgado por distintos medios de comunicación sin embargo no todos los descubrimientos aparecen en la primera plana de los periódicos o no son mencionados en la televisión el objetivo de este trabajo es poder dar cuentas de por qué algunos descubrimientos no se mencionan si tiene que ver con el descubrimiento en sí si tiene que ver con el área ¿sigo mis? a la que pertenece o si es una cuestión de la relación entre ciencia divulgación y medios masivos de comunicación muy bien gracias muy bien dice entonces dice miren ha hecho su introducción las primeras palabras la primera parte que dice que muchos descubrimientos han asombrado a los científicos y al resto de personas pero el objetivo de este trabajo es poder dar cuenta de por qué algunos descubrimientos no se mencionan si tienen que ver con el descubrimiento en sí entonces algunas introducciones señalan el sin embargo para explicar qué situaciones existen respecto a lo que yo quiero dar a notar o dar a detallar más adelante y el otro es también colocando que el objetivo de mi trabajo el objetivo de este trabajo es detallar es especificar es aclarar es dilucidar el tema etcétera son dos formas distintas de desarrollar una introducción aquí hay otra forma alguien puede leerlo yo profesora a ver creo que es necesario que se les preste más atención a los nuevos géneros musicales muchas veces sucede que hay una resistencia frente a nuevos géneros musicales porque se cree que no son tan buenos como otros pero creo que esto no es más que un prejuicio por ejemplo cuando surgieron los Beatles muchas personas decían que no eran buenos o que no hacían música de verdad pero después se consideró a esta banda como una de las más importantes del siglo XX ¿cuál sería su apreciación de alguna de ustedes respecto a esta introducción? ¿qué opinan? a ver chicas ¿qué opinan respecto a esta introducción? la autora hace un hincapié de que al principio las personas creían o pensaban o opinaban que ese grupo musical no estaba de acuerdo a lo que las personas querían escuchar esa música no compartían pero solamente eran preficios pero luego ya dijeron que sí era una buena banda una buena banda musical del siglo XX y hasta ahora no se escucha alguna de sus temas exacto entonces esta es una forma de introducción de más o menos de tipo personal creo que es necesario creo yo pero creo que esto no es más que un prejuicio por ejemplo está dando la explicación de este prejuicio respecto a los géneros musicales es una introducción de tipo ya personal y de seguro que en el desarrollo va a ir explicando el porqué de lo que él cree siente de este tipo de prejuicio sobre los géneros musicales entonces haciendo una revisión yo quería en este momento hacer la revisión de la introducción de los ensayos que ustedes han desarrollado recordándoles como dijo Isaida cuáles son las partes de un ensayo la introducción el desarrollo las conclusiones y la referencia la introducción puede ser de un 10 a un 15% de todo el contenido el desarrollo el 70 a más un poquito más sobre el contenido y el 15% o quizás el 10% son las conclusiones de este ensayo entonces no sé si nuestra señorita mentora ustedes tienen ya el trabajito alguien ha desarrollado la introducción alguna de ustedes ha desarrollado yo yo hice un poco pero quisiera que su corrección por favor no vamos a leerlos entre todos a ver qué qué es lo que hemos desarrollado usted usted cree que si yo dejo de compartir señorita mentora estará ahí para que pueda presentar nuestra amiguita Isaida su trabajo si mis que me lo comparta el whatsapp para poder compartirlo entonces voy a este Isaida pásale el trabajito a la señorita y yo voy a dejar de compartir un rato su número de la señorita en el grupo del instituto está Isaida cómo se llama la señora nuestra mentora brecia brecia sí tengo sí tengo su número la vez está mala que van a decir que no me es carnal retiro mi palabra retiro ya por favor por favor please 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 mucho ya estoy retirando hoy en día retirar mucho ahorita se va a morgar las señales literarias y te va a retirar desarrollo desarrollo de la comunicación de qué curso decía mi mariano ya literatura hija gracias entonces aquí de grecia 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 no como se llama dice brecia no grecia aquí ven profesor yo también no tengo ya mi introducción viene también a la señorita brecia señorita brecia usted lo va a compartir o me va a enviar para compartir no que rocío empiece compañera isaida isaida ya envía ya envía el grupo el número de la mentora si ya que empiece rocío luego el el mío quiero que me ayude a corregir la un ratito este señorita brecia usted lo va a compartir o me va a pasar a mi whatsapp yo lo voy a compartir no se preocupe voy a retirar un rato de acá ya ahora sí vamos a ver el trabajo de isaida de rocío si pero es la introducción el tema que este que he escogido no igual quiero que usted me corrija no sé si está bien igual primera vez que hago un ensayo y ustedes van a hacer un artículo científico creo verdad si profesora aún más difícil todavía muy complejo por eso les decía si es un artículo científico traten de que sea un cúmulo de de bibliografías que ustedes puedan explicar qué dice el autor tal el autor tal respecto a psicomotricidad en qué año lo dijo cómo fue evolucionando la psicomotricidad no pueden hacer un artículo científico sobre tablas de excel sobre resultados porque ustedes no tienen ninguna tesis todavía elaborada no hagan eso de los métodos esto se hace cuando ya uno tiene una una investigación realizada y se habla sobre los resultados entonces como ustedes no tienen elaboren uno que sea la copilación de varios autores respecto a un tema determinado pero eso es lo que yo le pregunté al ponente al profesor auriz acerca de yo le pregunté porque decía eso que teníamos que hacer un artículo científico y yo leyendo lo que en realidad era eso o sea teníamos que sacar muchas veces una que podía ser de nuestra propia investigación o en todo caso yo le digo pero si no sea el tiempo ya no hay como para hacer un trabajo de investigación entonces podíamos hacer una recopilación o hablar acerca de un tema pero si recién estoy yo estaba haciendo o sea otro tema el tema en si es la psicomotricidad todos tenemos que hacer la psicomotricidad profesora o es un equipo que usted no está dando un ejemplo el tema es el que le guste ya profesor educativa en el Perú ya está Isaira no ese es el mío es la inclusión educativa en el Perú reto problema lo que yo he puesto es desde el año 2013 inició la inclusión educativa en el Perú un programa que dio un giro de 180 grados ya que fue agresivamente instalado en los centros de educación básica regular que indicaba que los niños jóvenes con algún problema de discapacidad deberían pasar a los colegios regulares basándose en la edad promedio es decir una edad cronológica en un grado correspondiente muchos de estos niños fueron acogidos en los centros de educación regular en aquellas épocas siendo para los docentes que los recibieron un problema y una manera de atraso ya que como ellos lo decían no estaban preparados para este tipo de educación inclusiva por lo cual la mayoría de niños que no lleva un tipo de preparación o nivelación acorde al grado fueron dejados de lado dándoles actividades de pintura dibujo juegos u otros a casi 10 años se sigue utilizando el término inclusión educativa con la diferencia de que los colegios regulares tienen que recibir hasta dos niños por aula con algún tipo de discapacidad y llevar la educación que este grado le brinde pero están los docentes de ahora preparados para este tipo de reto el estado junto al sector educación tiene que preparar docentes altamente capacitados para recibir a los niños que presenten algún tipo de discapacidad en las aulas para que interactúen frente a sus pares para que tengan las mismas oportunidades de educación inclusiva se debe priorizar este tipo de preparación a los docentes con programas y acciones educativas que respondan a las necesidades de los niños jóvenes y adolescentes que presenten algún tipo de discapacidad durante un amplio periodo en el cual se logre progresivamente garantizar con calidad y eficiencia el acceso y la atención temprana desde la primera infancia es decir desde el nivel inicial así como mejorar la atención pedagógica de los niños adolescentes y jóvenes con necesidades especiales tanto en los ámbitos urbano y rural la preparación debe ser desde los centros de educación pedagógica del estado y privados para tener profesionales aptos y preparados en la materia para que puedan dar una educación de calidad a los niños adolescentes y jóvenes que están cursando los diferentes grados de educación en los colegios el sector educación está comprometido a desarrollar un modelo de educación inclusiva y a la vez fortalecer modalidades de esta educación para que no exista la discriminación hacia las personas que tienen esta condición de vulnerabilidad y sean mirados como el retraso en el aula esa sería mi introducción profesora a ver vamos a colocar desde el año 2003 inició la inclusión educativa en el Perú un programa que dio ya acá hasta aquí está muy bonito mira los jóvenes con problemas de discapacidad deberían pasar a colegios regulares decían no estaban preparados para este tipo de educación lo cual la mayoría de los niños que han tiempo de profesión hasta donde dice mira tienen que recibir hasta dos niños por aula con algún tipo de discapacidad y llevar la educación que este grado le brinde punto podrías colocar aquí en este para desarrollar el tema se trabajará los distintos enfoques que se han ido desarrollando a lo largo del siglo XX no sé del siglo XXI sobre el tema de la educación inclusiva entonces aquí vas a colocar después dos puntos vas a colocar aquí qué es lo que quieres desarrollar en tu ensayo porque el resto de cosas de aquí el resto de lo que has escrito a partir del pero o también puede estar aquí el grado que le brinde coma pero están los docentes de ahora preparados para este tipo de reto punto hasta ahí podría ser tu introducción pero también la parte de la introducción sería aquí ¿no? con este tema por ello por ello se pretende desarrollar se pretende desarrollar los diferentes enfoques sobre la educación inclusiva en el siglo XXI en el Perú podría ser ¿no? no sé qué es lo que quieres desarrollar en sí o sea tú estás hablando de la educación inclusiva pero ¿qué es lo que quieres desarrollar en tu en el contenido en el centro en la esencia del trabajo? lo que quiero profesora es este o sea es este como le digo es que vean la necesidad de que los docentes estén preparados desde los estudiantes de pedagogía en este caso de educación estén preparados ya en los cursos que tenemos actualmente para que podamos recibir a los niños en este caso con discapacidad porque actualmente como se ve en los colegios justamente yo trabajo con uno de ellos y veo que los niños son dejados de lado o sea no están preparados no están capacitados entonces como no tienen los avances correspondientes simplemente los ponen a pintar a dibujar o dicen que son como le digo como he puesto que son un atraso para ellos entonces eso es lo que quiero que se vea o sea quiero mostrar la importancia que tiene la preparación para personas con discapacidad desde los niños o sea desde nosotras como nosotros nos preparamos que deberíamos tener cursos acordes para poder desarrollarlos con ellos entonces para esto los docentes aquí si tú me hablas desde la de aquella época haciendo los docentes lo que recibieron un problema entonces aquí hasta donde dijiste están los docentes de ahora preparados para este tipo de reto hacemos punto en el siguiente ensayo en el presente ensayo en esta redacción se desarrollará el siguiente tema como las docentes como las futuras docentes las docentes de formación inicial se van preparando para atender a los niños inclusivos ahí ya les digo y hago punto yo lo mejor yo lo estoy diciendo ahorita la idea que se me sale hasta ahí punto lo que yo quiero desarrollar entonces tú me estás diciendo que estás preocupada en la formación inicial de las docentes para para recibir a futuro a los niños inclusivos en las aulas eso es lo que vas a desarrollar ahí terminas con tu puntito después de ese puntito empiezas tu desarrollo según el autor según no sé según a ver vamos a inventar según González 2018 señala que la formación de la de la que la formación inicial de las futuras docentes del nivel inicial está basada en una currícula del 2000 no sé de las épocas antiguas no sé de las épocas no sé de qué épocas podrás ser tú eres la que vas a investigar en el cual solamente existe un curso que las prepara para el tema de inclusión en las aulas siendo este muy poco para la atención futura a estos niños además digamos otra pregunta además este Pérez 2019 señala que las las futuras docentes del nivel inicial carecen de empatía frente a la inclusión pues no se hasta el momento no hay no se evalúa no se evalúa no se evalúa las futuras profesionales del nivel inicial respecto al tema y así vas desarrollando vas investigando qué autores hablan acerca de la formación inicial de las docentes para el tema de la inclusión y qué estrategias están desarrollando estas docentes para desarrollar la inclusión no hagas todo esto de aquí abajo ponlo para el desarrollo después de este signo de interrogación que has puesto aquí hasta ahí hasta el signo de interrogación hasta ahí que sea tu introducción y aumenta esa introducción se tratará los siguientes puntos la descripción de la formación inicial de las docentes de la formación inicial quiere decir de la formación que se prepara en las en las aulas universitarias o en los institutos pedagógicos profesora disculpe no sé le escucho tranquilo porque están los audios prendidos creo algunas compañeras por favor apaguen sus audios aquí tiene el audio prendido de mi instituto de mi instituto de mi instituto de mi instituto pague su audio y ahora sí preciosa Asasca donde dice el puntito hija preparados están las docentes de ahora preparadas para este reto punto allí de ahí dices por ello el presente trabajo desarrollará los siguientes puntos preparación inicial de las docentes para la atención a los niños inclusivos y haces el puntito y empiezas a investigar preparación buscas en google académico cómo se preparan las docentes en su formación cómo se preparan las futuras docentes en su formación inicial frente al tema de inclusión y empiezas a buscar a los autores trata de que solamente hagas un solo tema porque si vas a entrar que las maestras no preparan el material o las maestras no elaboran las actividades como corresponde vas a entrar a otro tema o en todo caso podrías poner este punto el presente trabajo desarrollará las estrategias las acciones que realizan las docentes en las escuelas públicas frente a los niños con discapacidad con discapacidad punto entonces ahí también podrías investigar en google atención a los niños con necesidades educativas especiales atención docentes que atienden a niños con discapacidades con necesidades educativas especiales en el siglo 21 y vas a encontrar ok profesora ya no no lo hagas tan este tan extenso tu introducción y además recuerda que cada párrafo cuánto de cuántas líneas debe tener siete líneas como mínimo ya profesor ya ya la entendí ahora isaida gracias profesora muy bien isaida hola miss aquí estoy oh isaida a ver su trabajo de isaida por favor señorita precia su trabajo de isaida un momento miss por favor está cargando ya gracias 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 mi desarrollo mi desarrollo muy bien lee tu introducción isaida para saber de qué lo leo misma sí como título en la carátula lo he lo he puesto ahí ya no le coloqué el título pero creo es mejor colocarlo ahí es importante mantener buen hábitos alimenticios eso está con signos de de pregunta en el título la introducción esta continuación por favor señorita mentor en la introducción entonces le le puse yo lograr obtener un peso saludable es muy beneficioso para nuestro cuerpo por consiguiente reduce el riesgo de placer perdón de padecer enfermedades más comunes como colesterol triglicérido glucosa diabetes o hipertensión entre otros el propósito de este ensayo es analizar nuestra alimentación diaria realizar si nuestra alimentación diaria nos permite obtener los nutrientes vitaminas y minerales necesarios para que nuestro cuerpo y la de nuestra familia se desarrolle de forma apropiada el ensayo se dirige a analizar los principales problemas ocasionados por una mala alimentación desnutrición en los niños y adultos bajo rendimiento académico en estudiantes diversas enfermedades crónicas entre otros y las medidas a tomar para prevenirlas el ensayo se dirige no hay nomás un ratito se me exprecia dice el ensayo se dirige a analizar los principales problemas ocasionados por una mala alimentación desnutrición bajo rendimiento académico en estudiantes diversas enfermedades crónicas entre otros y las medidas de tomar para prevenir ajá ya lograr obtener pues es muy déficit de nuestro cuerpo consiguiente reduce el riesgo de padecer enfermedades más comunes es analizar la enfermedad que nos permite obtener ya entonces este es el propósito de tu ensayo analizar si nuestra alimentación diaria nos permite obtener nutrientes vitaminas y minerales necesarios para que nuestro cuerpo y la de nuestra familia se desarrolle de forma apropiada además además que si estás poniendo bajo bajo rendimiento yo yo pondría esto aquí este y Zaira aquí este el propósito lo subiría al punto seguido entre otros porque tienen que ser siete como mínimo siete un párrafo siete líneas un párrafo entre otros ok ya lo subes ok ya y aquí el ensayo se dirige a analizar ya pero porque el propósito del ensayo si el ensayo se dirige a analizar los principales problemas no tiene relación tu propósito y con el que se dirige aquí colocarías ¿no? es necesario ya no borras el propósito sino es necesario analizar si nuestra es necesario borras todo el propósito de este ensayo sacas este pedazo y pones es necesario analizar si nuestra alimentación diaria nos permite obtener los nutrientes vitaminas necesarios para que nuestro cuerpo nuestro cuerpo se desarrolle de forma apropiada además de mejor además de mejorar nuestro rendimiento académico punto sacas el de la familia nuestro rendimiento académico punto ahí se acaba el primer párrafo el ensayo se dirige por ello el ensayo se dirige el tema se dirige el objetivo de este trabajo por ello el objetivo de este trabajo es analizar los principales problemas ocasionados por una mala alimentación de nutrición en los niños y adultos bajo rendimiento académico de estudiantes diversas enfermedades crónicas entre otros y las medidas a tomar para prevenirlas ya hasta ahí dejamos esta sube sacas el propósito y seguimos con el desarrollo a ver ok y acá la alimentación ahí entonces el desarrollo lo dice alimentación saludable vida sana los alimentos saludables lo encontramos en los cereales menestras grasas carne leche verduras y tubérculos que se encuentran en su estado natural esto proporciona a nuestro cuerpo los nutrientes que necesitamos para mantener el buen funcionamiento del organismo y así tener una buena salud y reducir el riesgo de sufrir diversas enfermedades como lo que menciona y así garantizar una vida saludable a niños niñas y adultos la OPS menciona el concepto de campo de la salud define cuatro grandes categorías de factores determinantes de la salud estilo de vida medio ambiente biología humana y organización de los seres vivos perdón de los servicios de salud en este modelo el ambiente no se limita a los factores físicos sino que predominantemente incluye el ambiente social en el más amplio sentido además de una alimentación saludable es necesario realizar actividad física diariamente para mantener sanos ya que es muy beneficioso para la salud realizar diferentes actividades físicas siendo lo lo más común caminar montar en bicicleta pedalear practicar deportes participar en actividades recreativas y juegos todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos esa idea quiero quiero ver qué títulos más expuestos qué alimentos consumimos a diario otro otro disculpe Miss Bresi ¿qué sigue? ¿cuáles problemas ha ocasionado una mala alimentación desnutrición de niños y adultos ¿qué sigue? disculpe bajo rendimiento ahí está el bajo rendimiento ¿cuáles problemas? ¿has desarrollado todo lo que dice en el objetivo de tu trabajo en el propósito en el propósito de tu objetivo ha sido desarrollado desagregando uno a uno ¿verdad? sí Miss ya ¿qué nos faltaría acá? ¿qué opina el resto de tus compañeras? ¿qué nos faltaría durante la elaboración del desarrollo? ¿qué nos falta desarrollar? ¿qué nos falta colocar o qué nos falta las referencias las referencias el APA 7 ¿verdad? las referencias según las referencias es al último Miss eso es lo que me está faltando ya pero esa referencia tiene que ser dentro del desarrollo exacto el desarrollo es Miss sí porque todas esas ideas que están aquí no son tus ideas que no son las ideas también hay este y que los menciono según el esto arriba está la OPS nada más ¿qué es la OPS? organización de este ay ya me he olvidado ahorita ya ya eso es lo que va a suceder con el lector coloca completo cuando es la por primera vez lo está citando coloca la organización para la salud algo así es organización para la salud organización para la salud es mi eso tienes que escribir la organización panamericana de la salud por ese entre paréntesis OPS refiere en el año dos mil tantos que la alimentación es tal lo que es además además Jiménez en el 2018 señala que la alimentación es esto pero aquí en tu desarrollo Isairita no están los autores de los cuales tú has te has sostenido te has cogido no se observa este en tu desarrollo puedes subirlo a mi brecha mira ves no hay este autores hija mis yo le hago una una consulta entonces tengo que buscar algunos autores mira mis yo particularmente porque agarro este tema mis mis también sobre la alimentación sobre esto desde hace mucho mucho tiempo vengo analizando investigando leyendo bastante ¿por qué? porque mi persona particularmente sufre sufría mejor dicho del colesterol el triglicéril y todo eso entonces aquella fecha cuando yo sufría eso casi que me entré una depresión porque era horrible entonces a raíz de eso yo empecé a analizar e investigar cuántas fuentes y ahorita tengo que buscar estas fuentes porque no recuerdo qué tanto he leído solo entonces tengo que volver a buscar esas fuentes para mencionarlos ahí exacto porque si no no hay en qué se sustenta tu trabajo o sea están tus ideas está lo que tú quieres decir pero cuando citas al autor y luego tú parafraseas y das tu punto de vista también por ejemplo la desnutrición en los niños y niñas causas y consecuencias y no coloques tantos títulos principales problemas dos líneas principales problemas por una mala alimentación número de problemas de salud de nuestras familias tales como desnutrición estás este mencionando ¿no? sí y ahorita yo hasta ahorita yo no sabía que era siete líneas como mínimo recién ahorita como usted está informando ahorita ahora sé que voy a corregir ahí esos errores que tenía no no son errores qué bueno que hayas desarrollado ya el tema y tengas una idea del tema ahora cita a los autores bajo la norma APA con Jiménez entre paréntesis 2017 refiere refiere incide en tal cosa si has hecho una cita textual pones entre comillas menos de 40 palabras entre comillas y al final colocas p.p el número de páginas tienes que hacerlo con las normas APA y aún más aún lo tienes que practicar con este ensayo porque ahorita ustedes van a trabajar un artículo científico y el artículo científico necesariamente obligatoriamente va con normas APA ok pero está muy bonito ¿sabes qué? Isaira está muy lindo está muy linda la introducción está sencilla está fácil de que cualquier persona que lo lea se va a interesar porque ahí dice bien clarito lo que tú quieres hacer y de qué se va a tratar tu tema o sea no está complejo cualquier persona que lo vea va a poder comprender y entender lo que tú quieres desarrollar copiemos la introducción puede subir mis precios copiemos no tengamos una idea aquí nos está dando una idea Isaira sobre una introducción sencilla corta para cualquier lector lo pueda comprender y lo pueda le pueda dar el gusto de seguir leyendo que sigue en el desarrollo no le hagas tantos subtítulos ok y no va a aparecer una pequeña monografía no le hagas tantos subtítulos sigue este en forma de prosa trata de hacer quizás ni títulos necesitaría solamente ir a medida que vayas explicando ir desarrollando los puntos que has mencionado aquí sobre la desnutrición de los niños el bajo rendimiento y las enfermedades o sea hay tres temas que vas a tocar acá nada más Isaira desnutrición en los niños y adultos bajo rendimiento académico y las diversas enfermedades que pueden producir debido a la mala alimentación y las medidas a tomar para prevenirlas bueno ese es el cuarto punto ya y nada más ya ok mis ya hija ya muchas gracias mis una consulta en el desarrollo es donde tenemos que citar en el desarrollo nada más en el desarrollo algunos también lo hacen en la introducción para hacerlo más este más mejor sustentado su trabajo pero en este caso yo les estoy pidiendo solamente que lo hagan en desarrollo miren estas son las conclusiones y la bibliografía la bibliografía siga este siga este subiendo para ver la bibliografía las referencias ya las referencias faltan ¿ves? cuando tú haces una tesis un proyecto de tesis el que estoy haciendo por ejemplo yo ahorita la doctora me dice ¿dónde está el autor que usted señala en el en su marco teórico? lo busca ahí en las referencias si no lo encuentra ya fui porque estamos faltando a la ética de la investigación no podemos plagiar no podemos coger ideas que no son nuestras y eso tiene que ver con la ética de la investigación entonces si muchas cosas que están aquí son muy técnicas o sea están escritos de manera muy técnica quiere decir que son muchas veces no son nuestras ideas entonces prefiero yo parafrasearlo además Javier en el 2018 refiere que la alimentación saludable es tal 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 yo lo parafraseo ya cojo la idea lo leo y lo no hago un resumen sino trato de modificar de cambiar en algo la escritura pero con palabras con sinónimos ¿no? pero siempre citando al autor siempre citando al autor miren cuando ustedes van a llegar alguna vez al doctorado una maestría inclusive la tesis para sacar el título ustedes en un solo párrafo de siete tienen que hasta mencionar tres hasta cuatro autores entonces desde ahorita vayan practicando en cada párrafo al menos mencionen un autor el autor tal señala refiere dice ¿ya? chicas solamente quiero un ensayo sencillo porque ustedes tienen su trabajo de su trabajo de la ya me olvidé del artículo es un ensayo es un ensayo sencillo como la introducción de Isaida como la introducción de Mariluz hasta ese punto hasta ese punto hasta ese punto de interrogación hasta ahí nada más una introducción de dos párrafos de seis líneas de cinco líneas o de siete líneas solamente es una pequeña introducción y luego hagan un desarrollo mínimo de cinco párrafos de siete líneas y las conclusiones pues ya son finalmente el trabajo no me hagan una cosa difícil porque ese ensayo es su nota final en este curso que están llevando conmigo ¿por qué? porque vamos a evaluar la redacción vamos a evaluar la ortografía vamos a evaluar la coherencia la cohesión de las ideas ¿ya? desarrollen el tema que más les gusta como lo ha hecho Mariluz sobre los niños con necesidades educativas es Rocío mis Rocío profesor ah Rocío de verdad Rocío interesante eso es lo que adolecemos las maestras no conocemos mucho de este tema pero nos mandan ahí los dos niños y no sabemos qué hacer luego estamos desesperadas en tratar de buscar que mamá venga y se reconoce así que pasó bueno solamente nos dan un curso nada más para poder este comprender y atender en futuro a los niños con necesidades educativas especiales y me parece muy interesante el tema de Rocío verdaderamente Rocío está muy bonito la primera parte para tu introducción está preciosa ahora elabora tu desarrollo no menos de cinco párrafos de seis o siete líneas como mínimo donde puedas describir cómo se están formando las profesoras del nivel inicial o cuáles son las mallas curriculares de las diferentes universidades o institutos que dan dan prioridad o dan más tiempo para desarrollar otros cursos más sobre necesidades educativas especiales investiga por ejemplo haz solamente de tu instituto cuál es su malla curricular cuántos cursos dictan para atender a esos niños compáralo con una universidad privada cuántos cursos llevan para atender a esos niños con una universidad nacional compara y puedes describir ahí por ejemplo la universidad privada desarrolla dos o tres cursos para atender a estos niños la universidad nacional tal desarrolla un solo curso los institutos desarrollan un solo curso ante esta situación las docentes que se van formando en la carrera de educación inicial se ven desprovistas de los conocimientos y las estrategias necesarias para poder atender a niños con necesidades educativas especiales entonces finalmente tú en tu ensayo puedes colocar por ello se sugiere o sugerimos por si habla en tercera persona sugerimos que la mayoría curricular de las instituciones públicas privadas que forman a maestros de educación inicial deben contener por lo menos tres cursos que puedan atender a estos niños en un futuro y no nos sintamos desprotegidas cuando el estado nos envíe nos envíen a nuestras aulas a niños con diferentes problemas o discapacidades entonces punto en tus conclusiones también puedes colocar lo mismo pero dedíquense a un solo tema no se explayen demasiado porque si no nunca van a acabar el ensayo y menos el artículo científico si van a hacer su artículo científico dedíquense a la psicomotricidad dedíquense digamos a la música infantil en el desarrollo de las habilidades sociales qué bonito el tema de la música en el desarrollo de las habilidades sociales chicas cómo la música ayuda a desarrollar en el niño esos sentimientos esas emociones cómo ayuda a desarrollar quizás hasta la música y el aprendizaje de las matemáticas la música y el aprendizaje y el aprendizaje punto solamente me dedico a eso busco en el google académico música y aprendizaje música y aprendizaje y voy a encontrar un montón de personas el señor tal refiere el otro señor tal refiere el otro se refiere yo concluyo que de todos los autores leídos y había los que se ha investigado concluyo pues que la música sí es realmente una estrategia que ayuda a desarrollar el aprendizaje digamos de las matemáticas en los niños ¿por qué? porque los hace más sensible les da creatividad y no sé qué tú ya concluyes ya tienes el derecho de concluir algo o sugerir algo porque ya te has leído como 10, 15 autores que hablan muy bien de la música para que hagan su artículo científico por primera vez yo les aconsejo que al menos tengan siquiera 10 o 12 personas que hayan estudiado respecto al tema que ustedes están investigando no hagan un artículo científico donde no haya referencias el artículo científico es un tema bien complejo para que un artículo científico sea indexado a una revista internacional tiene un proceso largo de 2, 3, 6, 7, 8 un año, dos años o sea no es fácil chicas ¿ya? entonces vayan ensayando con este trabajito que les he dejado y vamos a continuar hasta ahí estamos chicas sí profesora muy bien entonces ahora vamos a correr hoy día vamos a trabajar el cuento ustedes ya saben qué es el cuento ¿no? muchos de ustedes ya tienen la idea y las nociones de qué es un cuento ¿no? lo hemos desarrollado bien en nuestra práctica profesional la que están ustedes ahorita desarrollando como maestras están trabajando muchas de ustedes desarrollan el cuento con sus niños pero cómo se desarrolla un cuento y qué es un cuento realmente un cuento es un relato o narración más bien corta de un hecho que suele ser imaginario ¿ya? y es una narración corta no es larga no es una historia no es una novela un cuento es una narración corta escrita en qué en prosa prosa quiere decir en líneas ¿no? líneas y líneas y líneas no está hecho en versos sino en líneas normalmente los cuentos se caracterizan por tener pocos personajes donde suelen existir un personaje principal hay muchos personajes en el cuento de la caperucita pero el más importante o el que destaca más es la caperucita roja entonces además de su argumento suele ser más bien simple esta característica se debe a la capaz de utilizar recursos literarios debido a la brevedad de la narración ¿ya? tradicionalmente los cuentos se estructuran partiendo de una introducción luego la misma se desarrolla y se presenta un conflicto es decir uno del relato ¿no? primero hay una pequeña introducción al cuento luego igual que el ensayo una pequeña introducción a la historia y luego se desarrolla el nudo de la historia y luego el final de la historia que finalmente este puede ser feliz o puede tener un desenlace triste ¿ya? los cuentos pueden ser clasificados en dos grandes grupos los tradicionales también conocidos como cuentos populares y los literarios los cuentos tradicionales ¿cuáles serán? puede ser la caperucita roja muy bien el lobo en las cintas de las cintas tres cintas muy bien ¿y qué cuentos literarios tenemos? Romeo y Julieta Miss podría estar ahí ¿qué es Romeo y Julieta? ¿un cuento o una novela? es una obra es una novela ¿no? es una novela ¿puede ser el principito? el cuento es una novela a ver googleen ahí rapidito cuentos literarios busquen ustedes mismas construyan su aprendizaje como los chicos vamos ustedes están en la congustia la lechera la lechera la lechera ¿quién lo escribió? de acuerdo solamente tengo en mente mi cinta ah ya muy bien lo que pasa es que estamos desde el celular es un poco complicado muy bien chicas miren hay cuentos literarios que escribieron grandes autores como Ciro Alegría el que tiene el que tiene ¿qué obra se escribió Ciro Alegría? a ver chicas háganme recordar Los perros hambrientos César Vallejo Miss ya César Vallejo tiene cuentos tiene creo que tiene más poemas que cuentos ¿quién escribió Los perros hambrientos? César Vallejo también César Vallejo Ciro Alegría Ciro Alegría Ciro Alegría muy bien entonces él tiene pequeños cuentos literarios respecto a diversos temas pero así como hay cuentos literarios muy bien elaborados también hay cuentos tradicionales dice estos cuentos tradicionales o populares que se utilizan comúnmente en nuestro nivel inicial fueron al inicio creados dentro de una familia ¿no? una familia contaba de forma oral a sus demás integrantes y esto se iba llevando a otras familias y así estos cuentos tradicionales se hicieron famosos muchos de los cuentos tradicionales son anónimos ¿ya? y han sido recopilados a lo largo de la historia y se han hecho pues de grande fama que hasta el día de hoy no los soltamos ¿no? ¿quién no cuenta la historia de los tres chanchitos a los chicos? los niños hasta lo conocen hay veces es hasta aburrido volver a escuchar la historia de los tres chanchitos entonces la maestra de inicial es muy creativa para cambiar la versión de los tres chanchitos ya no serán tres chanchitos sino serán cuatro chanchitos ya no será el lobo el que molesta sino será un perro con tremendos dientes filudos ¿no? incluso el lobo ya no ya no ya no termina quemado dentro de una olla sino el lobo se hace amigo de los chanchitos entonces para esto nosotros utilizamos nuestra creatividad nuestra imaginación para realizar nuevos cuentos cogiéndome de aquellos que existen ser creación e innovación exacto somos maestras somos personas muy creativas y vamos innovando entonces no traten de contar lo mismo de lo mismo porque los niños ya lo saben y terminan así ¿no? eso ya lo sé eso ya me contó ya me dije ya la ya la muy bien orígenes del cuento en sus orígenes los cuentos eran parte de las tradiciones y fábulas populares de la sociedad a la que pertenecía estos eran transmitidos principalmente por vía oral por lo tanto sufrían modificaciones con el tiempo como el teléfono malogrado no nos cuentan una historia de alguien y nosotros cambiamos vamos cambiando y va llegando a la última persona y la historia terminó en otra en un final diferente a ver Mariluz ¿qué pasa cuando sí ¿qué pasa cuando el niño mis como ya conoce la historia por decir de los tres cerditos y uno lo modifica y dice no pero así no es mis así no es no es con los cuatro cerditos son tres y te empiezan a contar muy bien en este caso ¿qué harías? muy bien yo les he traído la historia de los cuatro cerditos mis pero son tres muy bien para ustedes son tres yo les voy a escuchar también la historia permítanme que yo lo cuente primero y luego conversamos y voy a escribir aquí en la pizarra que Javier nos va a contar luego la historia de los tres cerditos no le quito esa idea no le digo yo lo tengo que hacer no tú no sabes o tú si lo vistes pero ahora me toca a mí no yo le hago sentir importante estoy muy contenta que él haya recordado de que existe un cuento de los tres cerditos porque al recordar ha utilizado todo su su desarrollo cognitivo está atento está alerta de lo que la maestra le dice debo felicitarlo no le debo decir hoy no no qué malo no ya me estás malogrando el cuento no le hago sentir importante muy bien Javier qué alegría que hayas recordado en esta historia te voy a colocar aquí tu nombre para que al final del día nos cuentes o durante el taller nos puedas contar ¿está bien? ¿está bien Mariluz? sí mis muchas gracias entonces entonces dice que estas fábulas y cuentos relataban hechos que antes que tocaban temas que compartían los hábitos de este modo cobraban importancia los valores culturales que sostienen una comunidad siempre se asocia a las tradiciones culturales los cuentos porque sirven para transmitirlas estas de generación en generación todos los valores culturales que tiene un determinado pueblo por ejemplo ustedes son de diferentes partes del país y en esa parte del país donde ustedes viven hay un cuento peculiar que caracteriza su zona y que tiene que ver mucho con la cultura que ustedes tienen a ver ¿quién me puede decir uno de sus cuentos de su zona? por ejemplo mi mamá de la selva el chuyachaki ¿de qué trata el chuyachaki? como que un duendecito que anda en el monte y que se convierte en diferentes cosas como para que te lleve como que te encanta y te lleva a lo más profundo algo así muy bien y tiene que ver con los elementos con la naturaleza que hay en la selva y esto se ha convertido en un encuentro tradicional muy bien a ver Elianita la historia de la madre del río Chontayaco ¿cómo es eso? Chonta Chontayaco se llama el río donde que yo este no que yo vivo donde que yo este radico Chonta lo pusieron porque anteriormente por esa ribera crecían varias plantas de Chonta no sé si lo conocen la Chonta no son unos cogollos de las plantas sí que eso lo comen y lo hacen en salada y por eso lo que le pusieron Chonta y no yacuia significa que en lenguaje de acá de la selva que es agua ¿no? Chontayaco dice la leyenda que antiguamente había un un este una culebra o un un este así como del Iacumama ¿no? Ajá que vivía dentro del río y ya mediante que que llegó la inundación el acá por esta zona esa esa culebra se desapareció en mi cita pero dice que cuando las personas iban a a lavar ropa o a pescar algo así se desaparecían ¿no? no sé si si el si la culebra les comía no sé qué les hacía pero dice la leyenda que que ya no regresaban ya y cuando iba a ser verano es el antiguamente cuando iba a ser verano dice que la culebra se atravesaba y emitía un sonido un sonido fuerte un estruendo fuerte de las aguas ¿no? y que mi mamá mis abuelos me contaban porque ellos son netamente de acá de la de este lugar si mi cita es muy bonito escucharlo muy bien Elianita muy bien exacto muy bien Elianita entonces se cumple lo que dice la teoría que se transmite de generación en generación a Eliana le contó su mamá y su mamá ¿quién le habría contado a su mamá? y esta esta historia se ha ido dando de tiempos en tiempos ¿no? y hace a ellos se incluyen los valores culturales los elementos culturales los elementos naturales que tiene esa determinada zona se dice que dentro de los orígenes del cuento los más antiguos provienen del oriente uno es de Egipto que hay historias como el Sigüene que se aproximadamente tiene 1800 antes de Cristo y además en la India hay una hay un cúmulo de cuentos que es el Pachatantra miren Pachatantra que es una colección de fábulas de animales compiladas en el siglo 3 antes de Cristo antes que esté Jesucito en la tierra entonces los cuentos son muy antiguos y sus orígenes están en el oriente miren por ejemplo esta es una de las historias de de uno de los cuentos de la India de este Panchan como le dije que es difícil de de pronunciarlo el Panchatantra Panchatantra Ajá Panchatantra Ajá esta es una de ellas miren dice en una montaña llamada Mandara había un león nombrado Durdanta dicho león se entretenía en hacer una continua matanza de animales estos se unieron y los enviaron represent y le enviaron representaciones señor les dijeron ¿por qué destruyes así a todos los animales? todos los días os enviaremos a uno de nosotros para que os alimentéis y así fue el león a partir de entonces devoró todos los días a uno de aquellos animales cierto día una liebre vieja a la que llegó el turno de servir de pitanza se dijo para sus adentros no se obedece más que aquel a quien se teme y eso para conservar la vida si debo morir ¿de qué me va a servir el de mostrar su misión al león? voy pues a tomarme tiempo excesivo para llegar hasta él no me puede costar más que la vida y esa la hay de perder así habré pasado mis últimos momentos completamente desligada de las cosas de aquí se puso en marcha aunque fue deteniéndose por el camino aquí allá para masticar algunas sabrosas raíces por fin llegó a donde estaba el león y este que tenía hambre le dijo colérico en cuanto la vio ¿por qué tienes tan tarde? no es mi culpa respondió la liebre he sido detenida en el camino y retenida a la fuerza por otro león al que he jurado volver a su lado y vengo a decírselo a vuestra majestad llévame pronto dijo el león furioso cerca de ese bribón que desconoce que soy todopoderoso la liebre condujo a Durdanta junto a un pozo profundo allí le dijo mirad señor el atrevido está en el fondo de su antro y mostró a león su propia imagen reflejada en el agua del pozo el león hinchado de orgullo no pudo dominar su cólera y queriendo aplastar a su rival se precipitó dentro del pozo en donde encontró la muerte la cual prueba que la inteligencia aventaja a la fuerza la fuerza desprovista de inteligencia no sirve para nada qué bonito entendimos excelente mis simple excelente mira qué astuto la liebre la liebre exacto miren y este cuento es pues mira antes de Cristo y es de la cultura hindú miren cuántos siglos de los siglos ha ido perdurando y este es un este es un compilado de cuentos si desean busquen ahí googleen cuentos de origen indio ya ahora pasamos aquí también no solamente en la india o en egipto están los cuentos más antiguos también en el Perú tenemos este cuento de la yakumama que una de ustedes mencionó este cuento de la yakumama la escuchamos desde que éramos pequeñitos yo lo he escuchado cuando estaba en la primaria y a mí me contó mi mamá que este cuento también le habían contado a ella y así ha ido pasando de generación en generación y dice que según una antigua leyenda de Perú para conocer todas porque todas hemos escuchado ese título pero quizás algunas no conocemos el contenido de esta leyenda un terrorífico reptil vigila desde tiempos muy remotos las aguas del río amazonas y de todos sus lagos un ser llamado yakumama que significa madre del agua en concreto la yakumama descansaba en un lago de aguas claras y tranquilas en donde no debía entrar a pescar ningún hombre pero un día un pescador se despistó y llegó hasta allí sin querer su sorpresa fue inmensa jamás había visto nada igual las aguas del lago eran tan limpias y serenas este lago debe estar repleto de peces pensó y el pescador echó entonces las redes pensando en el maravilloso botín que conseguiría pero poco después su canoa comenzó a agitarse al principio no le dio mucha importancia pero la sacudida cada vez era mayor y entonces si se asustó iba a recoger las redes cuando el agua comenzó a formar un intenso remolino frente a él y en medio emergiendo de las profundidades del lago vio ascender a una inmensa serpiente de ojos amarillos y una lengua muy larga el pescador soltó las redes y comenzó a remar con todas sus fuerzas en dirección opuesta al monstruo aterrorizado pidió ayuda al dios inti él le insinuó que se dirigiese hacia el lado de Titicaca pero según avanzaba hacia él la vegetación que bordeaba el río comenzó a crecer tapándole el camino la serpiente le seguía bajo el agua y el pescador pensó que había llegado a su final sin embargo cuando ya pensaba que todo estaba perdido cuatro tapires llegaron desde la orilla del río y saltaron al agua en una intensa pelea la serpiente entonces se dio media vuelta y la vegetación que cerraba el camino volvió a su sitio el pescador aprovechó para salir de allí a toda prisa y tras un gran esfuerzo llegó hasta el otro lado en donde por fin sintió que estaba salvo el hombre regresaba sin peces pero al menos había conservado lo más valioso que él tenía que era su vida y que son tapires son sachavacas mis ah sachavacas son grandotas y pesadas miren pelearon con este yacumama y la leyenda dice que existe debajo que existe debajo de los lagos del lago este no del río amazonas dijo ¿no? río amazonas del río amazonas y quien se atreviese a pasar más allá de ese lugar la gente estaba segura que aparecía el yacumama entonces muchos años pasaron para que perdieran este miedo y algunos siguen creyendo entonces no solamente en la india o en egipto hay estos tipos de cuentos también tenemos en nuestro en nuestro país estos cuentos muy antiguos y muy bonitos que son parte de nuestra cultura entonces vamos a hacer una breve diferencia entre lo que es un cuento y lo que es una fábula el cuento es un relato de ficción de extensión breve que suele presentar un trama sencilla y lineal en la base de los cuentos se encuentra el mito la leyenda o la fábula en la base de los cuentos se encuentran dice el mito la leyenda la fábula no dice que son iguales y que son las fábulas es una composición literaria también breve en la que los personajes son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas estos personajes estos animalitos hablan o representan como si fueran seres humanos no tienen su un pensamiento un sentimiento propio las fábulas se hacen con la finalidad de qué de educar ¿por qué de educar? porque al final de la fábula ¿qué aparece? la moraleja la enseñanza ¿no? pero los cuentos no dicen eso no dicen y la moraleja es no dicen simplemente termina el cuento bonito o triste lo que hacemos nosotras las maestras es preguntar ¿no? acerca del cuento leído pero al final cuando terminamos de leer una fábula a nuestros niños le decimos y la moraleja chicos es y la enseñanza es es muy diferente una fábula de un cuento pero la fábula tiene sus bases sus cimientos en el cuento ¿ya? entonces final del cuento en el caso de la fábula la narración termina con una moraleja que está incluida a modo de enseñanza o resumen moral de la historia en el caso del cuento el final no cumple ninguna intención didáctica sino que lo único que persigue es sorprender al lector ¿no? uy cómo terminó qué triste qué alegría ¿no? das tu sentimiento das tu apreciación frente al cuento que has escuchado los personajes en el cuento los personajes pueden ser de cualquier tipo fantásticos reales legendarios etcétera pero en la fábula son son que son los animales o seres inanimados que tienen cualidades de humanos y la finalidad del texto en el caso de la fábula como hemos visto la finalidad didáctica es poner en conocimiento dar ejemplos sobre un modo de una conducta adecuada en los cuentos la finalidad es que se que se persigue responde a un sentimiento frente a lo que uno está escuchando ya el tipo de público para norma general una fábula es un texto especialmente pensado para los niños ya que encierra un mensaje y una enseñanza los cuentos sin embargo también pueden ser para los adultos no es que los adultos no puedan leer las fábulas pero están dirigidos hacia los niños que se están formando que están formando sus valores frente a un mundo quizás muy complicado siempre es bueno enseñarles a los niños una fábula para que aprendan una enseñanza entonces chicas vamos a pasar acá en las características del cuento son ficción el cuento debe recortarse de la realidad para funcionar como tal aun cuando se inspire en hechos reales o sea el cuento no debe ser netamente de situaciones reales sino deben tener situaciones ficticias a pesar que hay algunas cositas reales debe ser un más del 80% debe ser ficticio para que realmente funcione como tal y el niño se sienta sorprendido frente a esa lectura debe ser breve es más corto que una novela corta ya que desarrolla una única historia central está escrita en prosa única línea argumental los acontecimientos y personajes están encadenados a una sola sucesión de hechos a diferencia de lo que ocurre en una novela unidad de efecto por su corta extensión al igual que la poesía el cuento está escrito para ser leído de una sola vez de principio al fin sin cortar la lectura porque si no se pierde el efecto o el impacto narrativo la novela en cambio puede ser leída por tramos debido a su mayor extensión estructura centrípeta los personajes y elementos que componen la narración giran alrededor de una sola historia central y están relacionados entre sí dando indicios del argumento el protagonismo existe un personaje principal a quien ocurren todos los acontecimientos principales del trama aunque pueda haber también otros personajes como la Blancanieves todo le pasa a la pobre ella se come la manzana ella se queda dormida a ella lo dejan tirada en un bosque a ella la quería matar la persona con la que le enviaron todo le pasa a ella a pesar que hay tantos personajes a su alrededor pero ella es el personaje principal argumentar la estructura da cuenta de una acción con sus consecuencias entrelazadas en el formato introducción desarrollo y desenlace chicas ahí vamos a dejarlo ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros tenemos un producto integrador como todos los cursos que están llevando aparte de su artículo científico aparte de su práctica pre-profesional que están realizando tenemos que elaborar un cuento literario acompañado de imágenes mis ¿cómo lo voy a hacer? lo vamos a hacer como por ejemplo como este de acá mire vamos a hacer con letras es decir con texto e imágenes mis pictogramas pictogramas mis cuentos pero elaborados en pictogramas por ejemplo se quedó triste la niña porque no podía ir al baile del castillo de la reina ya van a elaborar no un pictograma en una sola lámina sino este cuento va a ser de ocho hojas de ocho caras y van a empezar a trabajar aquí la carátula del cuento el cuento que ustedes deseen el título que más le apetezca o sea la creatividad que ustedes tengan en la primera hoja empiezan ¿no? elaborando el inicio del cuento con texto e imágenes y así seguimos texto e imágenes el pictograma que ustedes me dicen ¿ya? la que no desea ser de esa forma la desarrolla de esta manera el cuento en forma de acordeón la carátula y las hojas siguientes van a estar unidas en formas de acordeón imagen grande porque el niño no lee letras pero si lee las imágenes imágenes grandes y el texto de esta imagen debajo que se observe la linealidad necesito una consulta ¿el texto va a ser computarizado? ¿también lo podemos escribir? no puede ser escrito o puede ser a computadora este va a ser nuestro producto final del producto integrador ¿cuándo lo voy a entregar? el avance lo voy a entregar el 23 de noviembre es decir la próxima semana ¿dónde está? aquí el avance se entrega el día 23 de noviembre la próxima semana ¿qué me van a entregar? no el acordeón hecho no el cuento en pictogramas ya hecho sino al menos en dos hojas van a ir entregando voy a pedir autorización al instituto para que me si podrían mandar a mi a mi whatsapp personal el avance que están realizando es decir el contenido de este cuento ¿no? el texto de todo este cuento porque ustedes luego esto lo van a pasar al trabajo del acordeón o al trabajo del pictograma al que gusten ustedes a cualquiera de los dos ¿ya? que este cuento tenga un buen inicio un buen desarrollo y culmine en un desenlace final o triste triste o feliz pero que tenga un desenlace que asombre a los niños este cuento va a estar dirigido a niños de 3 a 5 años ¿alguna pregunta chicas? Miss buenas noches entonces lo que se va a tener que mandar es el texto en sí no las imágenes todavía el avance todavía no 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 elaboren como grandes escritoras todo lo que hemos aprendido ya hasta este momento elaboren el inicio el desarrollo y el desenlace recuerden que el cuento es un texto corto un texto breve escrito en prosa ¿ya? y luego cuando ya tengan redactado ese documento recién van a ir a elaborar en el material creativo ¿no? pueden utilizar cartulinas papeles lustres traten de no imprimir los dibujos las imágenes si van a hacer el cuento del acordeón no no impriman pues los personajes y lo van a ir pegando ¿no? eso es facilísimo yo imprimo pego y ya está dibujen pinten o puede ser en papel lustre puede ser masqueteado para que el niño no saque el papel lustre y no esté sacando las cositas bonitas que tiene y le llaman la curiosidad si es el pictograma de la misma manera con su propia letra y la imagen también la dibujan pero como es más complejo ahí sí podríamos imprimir las imágenes porque son más pequeñitas y pueden estar acompañando a las letras ¿no? podría dar en este caso ponense cualquier cuento ¿verdad? el cuento que tú hayas creado del tema que tú desees del tema que tú desees y recuerda lo que hablábamos antes tiene que tener más ficción que realidad ok por eso se llama cuento ¿ya? ¿ya? ¿ya chicas? ¿estamos claritas? la próxima semana concluimos con lo que nos falta nos hemos demorado un poco al inicio pero era importante recordar un poco sobre sobre el ensayo recuerden que también esa es una nota final el ensayo el ensayo por favor que sea hoja y media o dos es suficiente para nuestra primera vez nos estamos viendo chicas cuídense mucho y en la siguiente clase vamos a también lo que faltamos vamos a presentar el ensayo el avance del ensayo ¿verdad? sí 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 ok sí porque al final me voy a tener que entregar el ensayo completo chicas hagan lo del ensayo el tema del ensayo que sea el mismo de su artículo científico para que no hagan doble trabajo por el contrario se puedan alimentar del ensayo y así puedan desarrollar su artículo científico googleen entren google académico busquen ahí el título que les interesa el que ustedes dominen más por ejemplo qué bien que aquí nuestra amiga Isaida conoce mucho sobre los alimentos saludables entonces el título de un ensayo traten de que no sea una pregunta ¿ya? porque una pregunta es una respuesta si yo pongo ¿serán saludables los no? ¿es saludable comer alimentos sanos? ¿cuál es la respuesta? a ver chicas ¿será saludable comer alimentos sanos? ¿cuál es la respuesta? es saludable mis comer alimentos sanos entonces no va a causar mucha curiosidad de las personas entonces otro título un título más impactante ¿ya? nos estamos viviendo chicas cuídense mucho la señorita también Brescia ya estará que cuídense mucho chicas bendiciones ya chicas gracias cuídense buenas noches hasta luego chicas buenas noches mis chicas chicas chicas